Hola, mi nombre es Noa y soy el número 19 de la clase de tercero B. En este vídeo voy a hablar sobre lo que yo he aprendido esta evaluación en sociales y también sobre lo que creo que yo he podido hacer o que se ha podido mejorar. Durante esta evaluación hemos dado temas relacionados con la población y con las zonas donde vivimos la gente. Estos dos temas, bajo mi punto de vista, están muy relacionados entre sí, debido a que es verdad que dependiendo de la zona donde vivamos, pues nos podemos desarrollar como sociedad de una manera u otra. Gracias a los temas de las zonas donde vivimos, me he dado cuenta de que hay mucha más gente que vive en zonas rurales de las que yo pensaba. Por ejemplo, lo que leí en el libro es que el 47% de la población mundial vive en zonas rurales y eso a mí me costó procesarlo porque siempre he creído que en sí la mayoría de gente vivía en ciudades debido a que, por ejemplo, en los países más desarrollados es donde tenemos nuestro centro económico, todas las ventajas y veo en sí mucho más cómodo vivir en una ciudad que en una zona rural en la que quizás tengas que moverte a otro sitio para ir al colegio, en el sentido que tengas que coger un autobús todas las mañanas para ir a un colegio, mientras que aquí, por ejemplo, puedes tener un colegio, en la ciudad me refiero, que puedes tener un colegio enfrente de tu casa, tal cual. También considero que gracias a estos temas puede que tengas más idea realmente de lo que son los problemas en nuestra sociedad porque siempre los escuchas en las noticias y realmente por eso considero que estos dos temas los temas no son complicados de aprender o de estudiar porque son temas en sí que si ves los telediarios o si estás al día en sí de lo que pasa realmente pues sabes cuáles son los problemas actuales del mundo como por ejemplo las migraciones, las migraciones se hablan mucho, se hablan mucho, por ejemplo, no sé, hay muchos casos que realmente no sé ni cuál comentar, pero es verdad que todo el mundo tiene claro lo que pasa en ciertos países que están en guerra o por ejemplo también pueden ser por otras razones como por ejemplo son económicas o son económicas o ideales que tú tienes y entonces te tienes que marchar de tu país y yo creo que es fácil saber las consecuencias de lo que conlleva eso por ejemplo que la población de tu país envejezca porque claro la gente que suele emigrar de un país no suele ser la gente más mayor sino la gente joven que quiere un futuro fuera de nuestro país y aquí por ejemplo en Europa pues cada vez sobre todo en España por ejemplo cada vez parece que nuestra población se va haciendo más vieja por lo que dicen en los telediarios y en Europa en general también lo escuchas que la población cada vez se está haciendo más vieja más mayor estamos, hay personas más mayores porque encima la esperanza de vida ha crecido y esto a la larga va a ir a más porque también se supone que mi generación tiene que vivir más de lo que ya vive la gente que nació por ejemplo hace 40 años y eso pues cada vez aquí en Europa tendremos que encontrarle una solución porque es verdad que hay otras zonas, sobre todo zonas de las que quizá emigran para venirse aquí a Europa y no les dejamos entrar y sin embargo son ellos quizá los que más estén dispuestos a trabajar en trabajos que nosotros no queremos y también a tener más hijos porque por ejemplo aquí en Europa quizá la media de hijos sea dos por familia sin embargo en países africanos pueden que sean cinco y pues eso siempre ayuda a la población debido a que contra más gente joven hay pues también en el momento en el que estas personas lleguen a trabajar pues también se podrán pagar las pensiones que también es un tema muy comentado últimamente estos días aparte en esta evaluación también hemos estudiado geografía física que yo creo que siempre te ayuda debido a que nunca viene mal saber un poco sobre lo que te rodea a ti y pues es lo que tú dijiste también que puede que no nos acordemos de las cosas que no nos afecten pero sí que nos vamos a acordar quizá de Europa debido a que es lo más cercano que tenemos y lo que quizá más oigamos nombrar por así decirlo y supongo que no sé qué más podría haber hecho yo esta evaluación pero una cosa que sí que creo yo que se podría haber hecho es que el primer tema que dimos en el año fue el de las desigualdades económicas en el mundo y yo creo que ese tema hubiera estado muy bien haberlo hablado durante esta evaluación porque yo creo que tiene más que ver en sí con la población por ejemplo con los problemas actuales y también pues hubiera tenido más que ver en el sentido de no más que ver sino que pues que hemos hecho un trabajo de las ONGs y yo creo que en vez de haberlo dado al principio del curso lo podríamos haber dado ahora al final hubiera tenido mucho más relación en sí los temas pero eso es lo único ahora al final subiendo